Sean bienvenidos a este video educativo en el que aprenderemos acerca de los pulmones humanos. Los pulmones son dos órganos huecos de color rosáceo. Son parte del sistema respiratorio y se conectan a este mediante la tráquea y los bróquios. Se ubican en la caja torácica, la cual está ubicada entre la base del cuello y el diafragma. Su función es proteger a los órganos de algún daño. Tiene muchas articulaciones. Gracias a esto, el diafragma se puede expandir para la respiración. El esternón se encuentra en medio del tórax y cumple la misma función que este. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo debido al espacio que ocupa el corazón. Están cubiertos por una doble membrana cerosa, llamada pleura. La pleura externa es la que está en contacto con el tórax y la pleura interna es la que está en contacto con la parte externa de los pulmones. La función de la pleura es lubricar el tejido para que no roce tanto el pulmón con el tórax. También recubre el mediastino, el diafragma y la parte interna de la caja torácica. La parte superior de cada pulmón basta la clavícula. Se le llaman vértice o ape. Su base se apoya en el diafragma. Tiene tres caras, mediastínica, costal y diafragmática. Esto es debido a la posición de la porción del pulmón en el cuerpo. Los pulmones están conformados por lóbulos. Tres en el pulmón derecho y dos en el izquierdo. Estos lóbulos a su vez se subdividen en segmentos más pequeños. Son el segmento inferior, medio y superior. Ahora nos adentraremos más a lo que está en los pulmones. Los lóbulos conformados se van haciendo más pequeños y se conectan con los bronxios. Los bronquios se van haciendo progresivamente más pequeños y se van subdividiendo en bronquios, bronquiolos y alveolos. Los alveolos están cubiertos por una pared capilar y son las unidades donde se lleva a cabo el intercambio de gases en la sangre. Los pulmones tienen alrededor de 500 millones de alveolos. El lugar donde se realiza el intercambio de gases se le llama zona alveolar. Los tejidos son más delgados y se llama barrera alveolocapilar. Está formada por surfactantes, neumocitos tipo 1, láminas basales del neumocito y endotelio fusionadas y células endoteliales. En los alveolos se produce el paso de oxígeno desde el aire a la sangre y el paso de dióxido de carbono desde la sangre al aire. Este paso se produce por la diferencia de presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono. Los pulmones tienen más funciones además de las que acabamos de contar y son funciones conocidas como no respiratorias. La primera es la acción de filtro externo. Los pulmones se depinden de la intensa contaminación aérea a la que están expuestas. El sistema antiproteasa, las acciones metabólicas, el sistema de prostaglandinas. Ahora mencionaremos algunas enfermedades que pueden padecer los pulmones. Hemotórax, neumotórax, derrame pleural y empiema. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.